Atención, atención, Marcona. Cuéntame. Todo Marcona se prepara para la gran junsa carnavalesca. Este sábado, sábado 21 de enero, en la Loza Deportiva, frente al local comunal, Asentamiento Humano, San Juan Bautista, 8 de la noche. Ven y vibra de emoción con el más grande evento carnavalero. Porque tú lo pediste. Llega el espectáculo que estabas esperando. A pedido de su público, llega. La más carnavalera y jaranera. Rosita, Rosita Corazón de Andamarca. La Chinita de los Andes. Rosita Corazón de Andamarca. Dani Rojas, junto a ellos. Laurita Corazón. Rosita Durán de Parinacochas. Y muchos artistas invitados más. Con regalos y sorpresas. Cuando me bañas, no quiero que antes lloramos. Carnavales, carnavales. Sábado 21 de enero, en la Loza Deportiva, frente al local comunal, Asentamiento Humano, San Juan Bautista, 8 de la noche. Evento 100% garantizado. ¡Despeñamos!